¿Qué es el presidente de la Fuerza? Básicamente la conferencia, más allá de presentar lo que fue la fecha del rally, la prensa estuvo muy interesada en lo que fue cómo va a ser el circuito de Villa Garofpaz, cómo se prepara la ciudad para recibir este evento, cómo es la seguridad y cómo va a ser el tema de las acreditaciones, las entradas. Por eso que nosotros refrescamos un poquito en cuanto a la seguridad, las medidas que se están llevando a cabo con el circuito, la capacidad del predio ya nos va a dar la policía, que puede ser entre 15 y 18 mil personas, no más de eso, para trabajar sobre la seguridad básicamente. Y las entradas se van a repartir, ustedes saben que son gratuitas, pero no libres, o sea, se pueden ingresar únicamente con la entrada en mano. Bueno, se van a distribuir en las dos secretarías de turismo, en la que está frente a la ESO, la Acción en este momento, esta secretaría frente a la municipalidad y la sala de convenciones que está al lado del Polideportivo Santa Rita. La persona tiene que pasar, retirarla con su DNI, son dos entradas por persona, lo que pedimos es que tomen conciencia, que no se lleven más de dos entradas, porque bueno, queremos que prioricen todo. Por ahí uno dice 15 mil entradas, pero va a ser mucho más la gente que va a venir al Superespecial. No nos olvidemos que también está de la mano de un fin de semana de un feriado puente, que eso también va a traccionar. Hay otro evento, como el desafío del Río Pinto, que es el fin de semana ese también, y mueve entre 10 mil y 15 mil personas, que esa gente también se va a venir a Carlos Paz. Entonces vamos a estar en un movimiento masivo que muchos que estén acá en la zona van a querer disfrutar el rally. Por eso que vamos a tratar de ser muy directos en lo que es la entrega de dos entradas por persona. Y, como te decía, si nosotros podemos ampliar esa capacidad, pero la capacidad la da la policía de la provincia. Recordamos entonces el día y el horario en que las personas puedan retirar estas entradas. A partir del día sábado, por la mañana, ya van a estar disponibles, como en los lugares que te dije recién, a partir de las 9 de la mañana a 21 horas.